Música Amigos braveros, que si los que más quiero, en mi intento de buscar las 5 mejores bravas de cada ciudad, hoy mis pies han dado con Valladolid, que bonito Valladolid, oye y que grande, creo que no llegaba a 400.000 habitantes, pero cogí el coche, empecé a buscar bares, no me acababa, ese paseo de zorrilla, eso es paseo de la larguilla, larguísimo, larguísimo, bueno, a lo que voy, me gustaría decir las 5 mejores bravas, pero he andado bastante y al final no he encontrado bares de calidad, calidad bravera, bueno, que hagan bravas hay bastantes, pero calidad bravera he encontrado poco aquí en Valladolid, y al final he dado con 4 que la verdad es que merecen mucho la pena, he encontrado a Ioli, que lo sepáis, y si no encontré Ioli, no pasa nada, que no conocíais el Ioli del Bravero, en dos tamaños, pequeñito para particulares y en grande para hostelería o para los más glotones como yo, una maravilla, simplemente espectacular, podéis comprarlo entrando en la página delbravero.com, apartado Ioli del Bravero, y ahí podréis ver los puntos de venta, sí, dentro de poco lo vamos a empezar a vender online, a Ioli del Bravero online, una maravilla, el Ioli del Bravero, el mejor del mundo entero. Comenzamos ya con estas recomendaciones braveras aquí en Valladolid. El primero de todos es la sepia, la calle de Jesús, hay muchas sepias aquí en Valladolid, hay que decir la verdad, pero nosotros hemos ido a la que nos recomendaron, ya habíamos estado, y la que más nos gusta, sus bravas son muy buenas, una de las cosas que te puedo frenar un poco es que las tienen en la barra, y luego te las calientan, ya las tienen en la barra, hechas y todo, pero bueno, luego cuando las calientan, la verdad es que no pierden calidad, muy buenas, es verdad que nosotros le añadimos a Ioli, como buen valenciano los que somos, y creo, creo que mejora bastante lo que son las bravas, pero bueno, es la opción que tienes, te las puedes comer solas, bravas, o con Ioli, o también hay unas patatas que son con Ioli, pero muy buenas, eh, la sepia. Un bar muy interesante es Bar-Restaurante Zamora, con una salsa brava muy especial, un poco picantona, eso sí, te ponen una pedazo de ración, un plato, no apto para una persona, yo creo que por lo menos comen dos o tres, la patata estirada, blandita, bien frita, y la salsa brava, como digo, muy auténtica, salsa de esta brava castellana, a base de pimentón, y muy, muy, muy currada. Bar-Restaurante Zamora, lo metemos en el ranking. Para este bar que voy a comentar ahora, tuve que coger el coche y alejarme un poquito, no está aquí en el centro, está al final del paseo de Zorrilla, en el camino viejo de Simancas, pero bueno, un bar muy bueno, con mucha tradición patatera, de hecho hay un cartel que pone en la pared de que su dueño lleva haciendo patatas bravas, la tira de años, han dado con una fórmula, una mayonesa, casela con un toque de cebada, para que quede un poquito así como, no sé, un poquito diferente, ¿no? Y luego una salsa brava, picante, que está en su punto. Muy, muy buenas, ¿eh? Muy buenas. Tenéis que ir desplazados del centro, pero la verdad es que vale la pena. Y por último, meteremos a Taberna la Candela, con unas patatas bravas totalmente diferentes, son los típicos conitos, con una salsa encima perfecta, el local muy moderno, muy chulo, la verdad, abren tempranito, para los que creáis, bueno, temprano no hacen bravas, pero abren tempranito, las bravas las hacen a partir de las 12, una cosa así, y merece la pena, son totalmente diferentes a todas las que hemos visto aquí en Valladolid, y merece la pena ir. Taberna la Candela. Y este ha sido el top four, digamos, de aquí, de la ciudad de Valladolid, una ciudad que no es muy bravera, pero gracias al bravero voy a mover cielo y tierra para que Valladolid sea de las más braveras de España. Voy a hacer todo lo posible para que Valladolid suba braveramente hablando en el ranking español, ¿os parece bien? Bueno, han sido las cuatro mejores para mí, he dejado alguna fuera, he probado otras, pero esto es lo que hay. Pucelanos, sed más braveros, por favor, os lo pido, os lo pide el bravero. Pucelanos, por favor, os lo pido, os lo pido, os lo pido, os lo pido.